Nuestro primer invitado de la noche, y ya le agradecimos por estar acá. ¿Cómo va, Natalio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Secretario de Servicios Públicos de la provincia. ¿Esperaron al Mundial para llevar todos los aumentos de transporte público más o menos a esta época, como algunos especulan, o no es así? No, de hecho fue antes que el Mundial. Podríamos haberlo hecho esta semana, y no, no fue así. Nosotros teníamos todos los trámites administrativos que, lamentablemente, este año sí se adelantaron por el ritmo inflacionario del año, digamos. Es más insostenible, lamentablemente, el nivel de precios con 100% de inflación prácticamente, hubo 86% desde que empezó el año, pero más de 100% desde que se hizo el último aumento, en el caso del transporte. Así que, bueno, lamentablemente tuvimos que adelantarlo, no teníamos opciones, pero justamente no quisimos que se mezcle con el Mundial, por eso salió antes. ¿Se planteó eso de, viene el Mundial, van a pensar que lo estamos haciendo para que se diluya en la marea de información, o nada que ver? No, en realidad no, porque, a ver, no seamos ilusos. La gente puede ver el partido una hora, dos horas, pero después tiene su realidad, se tiene que tomar el colectivo, tiene que pagar la luz, el agua. Nosotros no creemos en el gobierno que, digamos, se diluya. Puede ser informativamente, quizás, que ocupe un poco más de lugar el Mundial, pero en la realidad de cada uno de los mendocinos, el Mundial dura un ratito, ojalá que sea feliz, pero la verdad que después del resto del día hay que vivir, ¿no? La intención es que ahora ya se va a 60 y en enero a 70 pesos, estamos hablando del boleto de colectivo. ¿Hay perspectivas con el pronóstico inflacionario, más o menos, de cuándo volvería a aumentar o cuándo se vuelven a juntar a una audiencia pública o es muy pronto? Mira, la verdad que ahí fue una decisión del gobernador personal, contando ya con la herramienta legislativa que teníamos del presupuesto, teníamos media sanción en ese momento, hoy ya tenemos la sanción completa, teniendo en cuenta los índices nacionales, que ya tenía media sanción el presupuesto nacional, hoy ya tiene sanción, le permitió o nos permitió no trasladar el aumento completo. Recordemos que, como les decía, ha acumulado 86% la inflación del año y el aumento que arranca a partir del primero de diciembre es del 50%, que es una barbaridad, está bien, está claro, no estamos diciendo que sea poco, pero sí estamos diciendo que de las pocas herramientas que tiene la provincia para incidir en la economía, el gobernador decidió, durante todo el año, ser la única provincia del país, incluso el AMBA, en no tener aumentos a partir de enero. ¿El AMBA tuvo aumentos? El AMBA tuvo un aumento, nada, pírrico, digamos, de 18 pasó a 25 pesos, nosotros imagínense que ya estábamos en 40, pero Córdoba, Rosario, San Luis, bueno, todos han tenido aumentos prácticamente cada tres meses. Y bueno, y posdatar, digamos, la segunda parte del aumento para mediados de enero y tratar de con eso poder traer un alivio, digamos, que sabemos que no es muy mayor, pero que sí para la provincia es un gran esfuerzo, digamos, en materia financiera y económica. Pero, de todas maneras, no me queda clara la respuesta a la pregunta. ¿Para hacer un nuevo aumento el año que viene se tiene que volver a convocar una audiencia pública o no necesariamente? Sí, 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 sí. Para hacer un nuevo aumento, perdón, no había escuchado esa parte de la pregunta. Sí, necesitamos hacer una nueva audiencia pública y hoy, en la información y con las perspectivas que tenemos, esperamos que sea el aumento de enero, que volvamos a tomar audiencia pública como lo hicimos este año. A sobre fines del año que viene. A septiembre, octubre. Claro. Pero bueno, tenemos que ser cautos. Ustedes imagínense que nosotros preparamos el presupuesto de este año de la provincia con la pauta inflacionaria que había mandado el gobierno nacional, 33% de inflación para este año. El año que viene han enviado una pauta que dice 60%, pero un dólar a 270. Nosotros hemos tenido esta semana pasada una noticia terrible para el sistema de transporte que, digamos, están desmenuzando una circular del Banco Central en donde quizás los colectivos y los repuestos para los colectivos queden afuera de la posibilidad de ser importados al dólar oficial. O sea, que habría que importarlo al dólar MEP. Eso para el sistema de transporte es 100% de devaluación en un día. El Banco Central está determinando que los insumos para colectivos, elementos que necesita para funcionar, vendrían importados al dólar MEP. ¿Eso ya está dispuesto así? Bueno, ahí están empezando a desmenuzarla. El primer, digamos, la primera noticia en el sector lo entendieron así. Son circulares que son bastante complejas. ¿Esto cuándo fue? Esto fue la semana pasada. Nosotros esperamos, estamos esperando cuál es realmente la situación en general del sistema, pero usted imagínense que el sistema de transporte en todo el país está prácticamente quebrado y con esto, el aumento que tuvimos de costos, un 20 o un 30% arriba. Claro, pero ¿no hay una comunicación directa con el Banco Central para que les expliquen el concepto que está en una circular que hay que estar traduciéndola o desmenuzándola, como dice usted? Imagínense que Mendoza es una parte mínima. Está todo el país en esto. Incluso el Estado Nacional, a través del Ministerio de Transporte, que son quienes fijan el precio, los costos del AMBA. Están, digamos, tratando de dilucidar. Sí, cuando está hablando de determinada cantidad de determinados vehículos, se está refiriendo o no a los vehículos que se necesitan para el transporte público. Porque no es solamente el vehículo, es el mantenimiento de los vehículos. Ustedes imagínense el mantenimiento de un colectivo que está 20 horas funcionando por día. Ahora, Natalia, en este contexto estás diciendo que posiblemente suban estos insumos y también otra de las cosas que ustedes han venido diciendo, y de hecho se cuestionó también a la hora de discutir el presupuesto nacional para el 2023, es que los subsidios al transporte no se distribuyen equitativamente en las provincias, lo decía recién Julián en el editorial, casi el 80%, el 78% va al AMBA y el 22% se distribuye en el resto de las provincias. Esto está a hoy, esa cuota que debe pagar la nación, ¿está actualizada? ¿En qué situación está? Esa cuota está atrasada, de hecho hemos recibido una notificación de FATAP, que es la Federación de Propietarios de Vehículos, ayer la han notificado al gobernador, bueno, que tome cartas en el asunto porque todavía la parte nacional no ha venido. La verdad que lo han hecho en todas las provincias, en Mendoza, Mendoza no depende ya de lo nacional. ¿Cuánta plata? ¿De cuándo? Y imagínate que estamos hablando de que no es ni un 12% del costo del sistema, por eso digo, tiene lo bueno y lo malo, la verdad que cuando deja venir a la provincia le cuesta un poquito más, pero no se cae el sistema, en el resto del país están en paro, en general, cuando ocurre esto. Mendoza debe ser una de las pocas provincias que no ha tenido paro de transporte público en el año. La única, de hecho ambas han estado con paro. Sí, hasta hace semanas. Sí, sí, a las 10 de la noche terminaba el transporte. ¿Pero qué le piden al gobernador que interceda ante la nación? Ante la nación, así es. Ah, para que básicamente puedan dar esos fondos. Así es, porque esos fondos llevan directo a las empresas y con eso pagan los sueldos. Bueno, ustedes fíjense la cantidad de aumento de combustible que había este año, por ejemplo. Eso impacta el momento en cada uno de los cuatro sistemas. ¿Y el atraso que tienen es el atraso que venía arrastrando o se ha incrementado, digo, se ha incrementado el atraso, me refiero? No, el atraso sigue siendo parecido. Son casi dos o tres meses de atraso, pero con 6, 7% de inflación por mes y con dos o tres aumentos de combustible por mes, eso es que se nos diluya la plata en la mano, digamos. Perdón, me volé un segundo. ¿El atraso de cuánto es? De dos meses de lo nacional, que es un 10% en Mendoza, pero en el resto del país es lo que hace funcionar el transporte. Claro. Pablo. Me meto en todo el tema, amplio un poquito más el tema del sistema de transporte. Ustedes están dependiendo un poco de la caja local para, por ejemplo, ampliar el metro tranvía, empezar y un poco con crédito. Estas variaciones no les hacen peligrar ese tipo de plan de inversión y de paso dejo la pregunta picando. ¿Qué evaluación tienen con la calidad del metro tranvía hoy, con algunas quejas de horarios picos y demás? Bueno, a ver, respecto a los fondos, claro que sí, por eso nosotros hacíamos hincapié que era tan importante tener autorización de financiamiento. Porque, bueno, nosotros tenemos, aún la parte que salió, que es una parte de lo que habíamos pedido, nosotros tenemos mucha más previsibilidad a la hora de licitar, de saber qué vamos a contar, si es que podemos tomar este financiamiento que nos ha autorizado la legislatura, poder contar con los fondos y no depender necesariamente del flujo de la caja. Porque realmente, permanentemente tenemos este tipo de situaciones. Ustedes fíjense que estamos paritando casi cada dos meses, que es, digamos, un gasto importante para la provincia. Este tipo de situaciones, se sube un 30% el costo del transporte, vamos todos al mismo lugar. Estas son, por ahí, cuando tratamos de explicar las ventajas de tener la provincia equilibrada de lo fiscal, que por ahí suena medio raro para la gente, pero es justamente poder intervenir en este tipo de situaciones y que los servicios básicos funcionen. Funcione la seguridad, funcione los hospitales con dificultades, como sabemos, funcione el transporte, pero que funcionen y poder tener, digamos, los elementos necesarios, las herramientas necesarias. Y eso es tener el orden en la provincia y nos permite planificar con tiempo. Por eso, justamente, cuando vamos a insistir en pedir un financiamiento, es para no estar atado a este tipo de vicisitudes a la hora de financiarlo. Bien, pero, entonces, concretamente, ¿qué puede llegar a pasar con esto que se ha aprobado y con la posibilidad de ir licitando? ¿Qué pasaría de acá a diciembre? ¿Qué pasaría en los primeros meses del año que viene? Estamos hablando de un proyecto ambicioso en cuanto al Metrotranvía, por eso muchos queremos saber en concreto en qué nos va a cambiar. Nosotros, durante el mes de diciembre, vamos a lanzar la licitación con la autorización legislativa que tenemos para este año. ¿Licitación para hacer qué? Para ampliar el Metrotranvía, tanto al aeropuerto como hacia el sur, hasta Chacra de Coria. O sea, todo lo que se planea hacer... Vamos a licitarlo todos juntos. En paralelo, nosotros vamos a ir buscando desde la provincia, el ministro de Hacienda, el financiamiento, obtener un bono para poder hacer, digamos, el primer pago. Nosotros, mientras más podamos adelantar, estamos en el mundo del revés, digamos, generalmente uno no quería adelantar mucha plata porque prefería ir viendo cómo va avanzando. Bueno, hoy no, hoy cada día que pasa, cada mes que pasa, la plata vale menos. Tenemos una autorización en pesos que se diluyen. Entonces, mientras más podamos adelantar, va a ser más barata la obra y va a ser más rápida la obra. Entonces, por lo pronto, vamos a ir licitando con la autorización que tenemos y los fondos que tenemos en la provincia. En paralelo, ya están buscando alternativas de financiamiento con bonos verdes, que se llaman, en los cuales, por el tipo de proyecto, que es el Metrotranvía, que disminuye mucho la huella de carbono, genera muchos beneficios. Y hay empresas que tienen la obligación de invertir en este tipo de proyectos porque en algún otro proyecto están generando huella de carbono. Entonces, se netea, digamos, la emisión bajando por un lado y subiendo por el otro. ¿Eso qué significa? Que nos pueden traer mejores tasas y mejores plazos de financiamiento. Entonces, que la obra salga aún más barata. ¿Esas empresas son empresas de afuera o de acá las que aportan para los bonos verdes? Son capitales, generalmente pueden ser nacionales o internacionales, pero nosotros tomamos el financiamiento siempre en pesos. En este caso, en pesos. En este caso, en pesos. Pero igual, siempre es en pesos. El gobierno puede tomar una obligación en dólares, pero lo que recibe son pesos. Después, cuando tiene que cancelar obligaciones en dólares, tiene que ir al Banco Central con pesos. Y cambiarlo al tipo de cambio del momento. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el año que viene? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer el año que viene? Y por eso insistimos tanto con el famoso rollover. Porque estamos diciendo, miren, nosotros tenemos ordenadas las cuentas de la provincia. No tenemos ningún atraso en ningún ámbito. Si nosotros una deuda que es en dólares la podemos transformar en deuda en pesos y podemos mejorar las tasas y mejorar los plazos, nos va a permitir tener más herramientas, sobre todo en años tan complicados de lo social y de lo económico, justamente para ir dilatando estos aumentos, para poder prestar mejor el servicio. Entonces tiene razón, perdón, Rosy, ¿puedo meter una que tiene que ver? Entonces tiene razón la oposición cuando dice que era un error tener tanta deuda en dólares. Es que, a ver, nosotros no podemos sacar una foto. Nosotros tenemos que ver una película. En el 2016, cuando yo, me tocó vivirlo personalmente porque yo empecé en el Ministerio de Hacienda. Claro, lo recuerdo. Nosotros llegamos y teníamos la famosa deuda pinche. ¿Qué era la deuda pinche? Era el pinche como en el almacén con papelito que decía que debíamos plata y que no se había pagado. En ese momento se reclamaron 6.500 millones de pesos. Dólar a 9 pesos. Imagínense la suma. Nosotros hicimos un procedimiento de consolidación de deuda. ¿Qué significa consolidación? Bueno, fue ir llamando y ir viendo qué era cada cosa y si se había prestado o no se había prestado el servicio. Bajamos a la mitad la deuda que había quedado en pinche, no estaba registrada. ¿Qué se hizo para poder salir de ahí? Ustedes recuerden que nosotros asumimos un 10 de diciembre del 2015 y el 21 de diciembre de ese mismo año se vencía un plazo fijo. Perdón, un descubierto que había sacado el gobierno para pagar los sueldos y que ni siquiera había terminado de pagarlos. Hacía dos meses que los empleados públicos no cobraban los sueldos. Los policías tenían menos de una bala por cada uno. Los chalecos estaban todos, digamos, fuera de norma. Los hospitales estaban sin gasas. Estaba una situación crítica. Y encima teníamos un vencimiento y acabamos de agarrar el gobierno. En esas condiciones pudimos renegociar con el Banco Nación. Un Banco Nación en ese momento con melconía en la cabeza. O sea que no era nada fácil esa negociación. Y después, al año siguiente, poder salir a ordenar los bonos que habíamos emitido. Y lo habíamos emitido para regularizar el funcionamiento de esta provincia con deuda que no estaba ni siquiera registrada. Entonces, ojo con los números. Porque cuando la deuda no está registrada, si la deuda es pinche, significa que yo no la tengo en ningún lado. Tengo ahí arriba una factura por pagar y no está registrada. Ni en contaduría, ni en tesorería. Ok, la consolidaron y se tomó una deuda en dólares. Y se tomó, en ese momento, era muy conveniente tomar la deuda porque la provincia había ordenado las cuentas. Se hizo un due diligence a nivel internacional. Se fue a Nueva York, se fue a Londres. Y la provincia quedó muy bien catalogada como pagadora. Acuérdense que Mendoza tiene una cultura pagadora. Recuerden la pelea en su momento de Roberto Iglesias con De la Rúa para pagar el bono con Cagua cuando había entrado todo el país en default. Mendoza fue la única provincia que no entró en default. Entonces, todos esos antecedentes a nosotros nos permitían tener mejor capacidad de crédito y mejores condiciones. En ese momento, se tomaron 500 millones de dólares que buena parte se atesoraron para poder hacer cumplir las obligaciones que ya teníamos. Y muy buena parte pasó a obra pública. Y a partir del año 2017, no hubo un peso de gasto más de lo que se recaudaba. Rompimos una inercia de 10 años de déficit. Pero Natalio, todo eso se entiende. Y usted partía en función de pedir el rollover. ¿Por qué no van a la legislatura? Bueno, a ver, en la legislatura ya se ha intentado varias veces. Pero este año no se intentó. Se decidió no intentar aplicar la ley de administración financiera. Nosotros tenemos una ley de administración financiera, que es el artículo 66, que fue votado en la ley 88-76 por dos tercios de los votos de ese momento. Ese artículo nos permite reestructurar la deuda. ¿Qué implica reestructurar la deuda? Implica, sobre la misma deuda, conseguir o mejores plazos o mejores tasas. Tiene que haber una mejora en la calidad de la deuda para que esa reestructuración sea factible en el marco de esa ley. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente... Bueno, el mismo creador dice... Bueno, eso dice Fiscalía de Estado. Respetamos la opinión de Fiscalía de Estado, pero eso no lo dice la ley. No lo dice. Nosotros podríamos tranquilamente tomar un financiamiento en pesos el año que viene. Tenemos que ir con esos pesos, acuérdense, a cambiar los dólares, que son a 170 pesos por dólar, porque nosotros nos enudamos a dólar oficial y pagamos en dólar oficial. Y podemos cancelar dólares afuera. Lo que no tenemos en la visión del Fiscal de Estado, que insisto, respetamos, pero no compartimos, es que el fiscal entiende que la reestructuración tiene que ser con el mismo acreedor mejorar las condiciones. Bueno, pero si no la comparten y no está en la ley de administración financiera, ¿el gobierno podría avanzar con un decreto? Bueno, eso es una estrategia que estarán analizando dentro del área legal del gobierno, con el ministro de Hacienda y el gobernador, el ministro de gobierno. Están trabajando sobre eso. Nosotros siempre vamos a respetar la institucionalidad de la provincia y vamos a buscar las mejores herramientas para mejorar, digamos, la situación financiera, económica y fiscal que tiene la provincia, para adentro y para afuera. Y si a usted le preguntaran, ¿cuál sería la estrategia a tomar? A ver, nosotros tenemos que tener herramientas bien claras, porque uno sale a buscar financiamiento afuera con proveedores, o sea, que no son proveedores, son capitales, muchas veces locales, muchas veces externos, y que no tienen que confiar en nosotros hoy, porque nosotros somos un Estado, somos una institución, no somos las personas que estamos actualmente. Entonces necesitamos generar las condiciones necesarias y la credibilidad necesaria para poder tomar en menor riesgo, eso nos trae menor tasa y mayores plazos. Vamos a, yo, digamos, lo que tenemos que hacer es buscar la mejor herramienta dentro de las posibilidades que tenemos jurídicas, para que cuando vayamos a pedir este financiamiento, estemos bien parados, y este due diligence que se dice, que es básicamente el análisis de la situación económica y fiscal de la provincia, tenga la suficiente solidez para poder conseguir mejores condiciones. Nosotros estamos buscando mejores condiciones, entendimos que en algún momento, recuerden ustedes que en aquel momento el dólar, digamos, había un solo dólar, ya en el 2016, 2017 se había unificado el tipo de cambio, bueno, hoy tenemos otra Argentina, lamentablemente tenemos otra Argentina, recién hablábamos de una devaluación en un sector, pero hay otros que tienen a 140, otros a 170, si uno viaja a 320, si va a comprar, bueno, y así. En ese lío a la provincia le conviene tomar pesos y pagar dólares. En aquel momento, con la situación débil que tenía la provincia, convenía tomar esos dólares y de hecho, aún sin tener rollover, en ningún año hemos podido hacer frente a todo. ¿Hubo un año que hubo rollover? Uno solo. Bueno, pero no respondía a la pregunta que decía Julián, ¿cuál es la estrategia a su entender que debería, o por qué camino debería ir el gobierno entonces como para poder avanzar? Porque no pidieron rollover, ahora el fiscal de Estado les está diciendo que aplicar esta ley de administración financiera no corresponde, como lo están planteando, ¿cuál sería el camino? Bueno, insisto, buscar una herramienta jurídica, yo no la tengo hoy acá, porque no es un tema, digamos, en el que yo esté actualmente, pero sí sé que se está trabajando, insisto, lo dije recién, en una herramienta jurídica que sea lo suficientemente sólida para poder generar las condiciones de credibilidad en los que son prestamistas, en este caso, que son los tomadores de los bonos, para poder cumplir con las obligaciones que tenemos. Eso es un análisis que se está haciendo en este momento y lo está trabajando. El equipo jurídico, el ministro de Gobierno, el ministro de Hacienda y el gobernador personalmente. Y veremos ahí qué alternativas tenemos. Digamos, nosotros lo único que queremos en este momento es encontrar las mejores herramientas para poder tener mejor solidez, para afrontar las obligaciones que le corresponden a la provincia y para mejorar la calidad de la deuda que tenemos. ¿Los dólares estos que le haya autorizado la legislatura los va a ir a buscar con el BID ahora en esta reunión en Washington? No, han autorizado pesos. Yo estuve en conversaciones con el BID y dicen que tienen posibilidades sobre una obra ya licitada de hacer un préstamo retroactivo, pero no creo que sea con el BID, digamos, el financiamiento específico del metro tranvía, porque el BID tiene todo un proceso previo para autorizarlo. ¿Qué nos han pedido y qué le estamos llevando también? Son las próximas etapas. Empezar a trabajar ya en las etapas siguientes. Eso, trabajándolo con el BID, trabajando los pliegos, trabajando el plan, informándole que ya le hemos llevado la información. Podemos empezar a trabajar en un crédito futuro para las etapas que siguen. Para la autorización que tenemos ahora es en pesos, va a ser, estamos esperando bonos verdes, y la idea es conseguir una buena financiación local para la obra que se está haciendo y complementar con fondos propios. Entonces, al BID podrían ir a plantearle ahora créditos, pero para más adelante, que sería, por ejemplo, que otra traza en Luján de Cuyo también. Y, a ver, tenemos que llegar hasta Luján de Cuyo, tenemos que, hay una, esto es el master plan que se hizo allá por el 2004, 2005. Llega hasta Chacras de Corea por estación Paso de los Andes, llega hasta Luján en lo que hoy es el Parque Ferry, que es la estación de Luján, y la idea es poder planificar a futuro una ampliación a Guaymallén también para ramificar por toda la, por todo el Gran Mendoza. Estamos también, digamos, recibiendo 39 duplas que nos han donado y que es lo que nos posibilita hacer estas ampliaciones, porque si nosotros hacemos las ampliaciones y no tenemos el material rodante, de nada sirve. Y ahí me preguntaba Pablo por el Metrotranvía y por las quejas que hay. Nosotros cuando asumimos, habían tres duplas funcionando, pasaban cada 25 minutos. Era prácticamente un paseo el Metrotranvía, no era un medio de transporte masivo. Todo el MendoTran y la planificación del sistema de transporte para el área metropolitana de movilidad, se hizo en base al Metrotranvía. Hoy tenemos 10 duplas funcionando que están pasando en hora pico cada 8 minutos. Bueno, la verdad es que hay momentos en los cuales es muy difícil tomar el tren porque viene muy cargado y que tenemos que seguir ampliando. A ver, ¿cuál es la otra realidad? La limitación física que tenemos. Recuerden que el Metrotranvía corta la ciudad en algún punto a la mitad, sobre todo en Calle Belgrano, en algunas partes de Goy Cruz, llegando a Maipú. Entonces estamos analizando toda esa situación. Ahora, en cualquier lugar del mundo que se utiliza mucho el transporte público a la hora pico y sobre todo con la cultura pico que tenemos nosotros, hay colapsos de determinadas horas. Pasa en Buenos Aires, pasa en cualquier otro lugar del mundo en los que ellos tienen subtes, entonces puede pasar cada dos minutos porque no interviene con ninguna otra vía. Acá tenemos una dificultad extra. Pero ustedes fíjense lo que pasó el martes con el partido de Argentina. Salieron todos a la misma hora y se colapsó el tránsito en el área metropolitana de Mendoza. Por eso nosotros insistimos, y venimos insistiendo también en la pandemia, en poder lograr el escalonamiento horario para que las personas puedan viajar mucho mejor y mucho más rápido y al mismo costo. Eso nos permitiría, pero bueno, eso es un cambio a mediano y largo plazo porque es un cambio cultural. Es de años. Agus. No, bueno. Perdón. No, le vamos a plantear juntas, igual es lo mismo. En realidad queríamos preguntarle por esto de tratar de mejorar o de ayudar al bolsillo de los mendocinos. Hay un planteo en la legislatura sobre poder, de alguna manera, prolongar la vigencia de la RTO. Y usted ha salido a decir que eso está en análisis en el gobierno. ¿Qué tan avanzado está ese análisis y qué chances hay de que esta RTO, que hoy está promediando más o menos los 3.500 pesos, pero puede aumentar en breve? Va a aumentar. Por eso, pueda llegar a tener una vigencia de dos años en vez de uno, como lo tiene actualmente. Nosotros estamos aplicando una ley que es nacional. ¿Está bien? La ley nacional tiene un decreto que lo reglamenta y una resolución que lo reglamenta. Cuando nosotros asumimos en el 2016, había una licitación para que una persona o una empresa se haga cargo de toda la revisión en toda la provincia. Esa licitación la bajó la Corte por algunos problemas formales que tuvo. Nosotros retomamos y lo que hicimos fue un sistema totalmente abierto en el cual cualquier persona o taller que cumpla con las condiciones se podía inscribir como taller. Eso fue un proceso que empezó por allá, por el 2017. Se inscribieron los que se tenían que inscribir y construyeron los talleres que hoy tenemos. Nosotros hemos hecho una resolución, digamos, continuando una resolución que ya estaba hecha con una modificación de la legislatura que ya estaba. ¿Y nosotros qué hicimos? Esos talleres para darle que la oblea que se emite acá en Mendoza sea válida en todo el país. Hicimos un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es la que emite la oblea y lo ratificamos el año pasado. Entonces, el taller lo termina habilitando Nación y la oblea la termina entregando Nación. Nosotros, digamos, por más que a nadie le gusta, a nadie va a salir a defender, digamos, la revisión técnica como tal, más allá de que se pueda discutir técnicamente qué beneficios tiene, qué perjuicios. Eso está claro. Pero lo que nosotros no podemos es cambiar las reglas cada dos meses. Nosotros tenemos una ley nacional, tenemos una adhesión a la ley nacional y tenemos una resolución. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Es que en lo que estamos trabajando es que los autos que tienen hasta siete años de antigüedad, a partir del tercer año, las puedan hacer cada dos años y no todos los años. Ese es el máximo límite que tenemos con la ley nacional. ¿Solamente sería para aquellos que tienen hasta siete años de antigüedad cambio? Es que es lo único que nos permite la ley nacional. Nosotros no podemos desde Mendoza cambiar una ley nacional. Así como el carnet y conducir. ¿Pero no podrían cambiar los plazos? No podemos cambiar los plazos porque la oblea ya no es válida para el resto del país. Nosotros, para firmar un convenio con Nación para que la oblea sea válida, no solamente en el país, sino en Chile también, por ejemplo, en el tratado que está firmado con Argentina, es clara la ley cuando dice que las condiciones tienen que ser similares a la nacional. ¿Está bien, pero similares no abre la chance? Abre esa chance. La chance que abre, digamos, de asimilarlo a la ley nacional es esto que les estoy diciendo. ¿Pero la palabra similar no es muy ambigua para una legislación de este tipo? No cuando son cuestiones técnicas vehiculares, lamentablemente, porque es taxativa la ley. De hecho, nosotros, allá en la Agencia Nacional del Seguridad de la Ley, tuvieron que hacer un dictamen diciendo que la resolución que tenía Mendoza estaba hecha en base a las condiciones que tiene Nación. Por lo tanto, nosotros necesitamos ir a plantear este cambio para que la oblea siga siendo válida. ¿Por qué? ¿Qué sirve hacer una oblea acá si no puedo cruzar? Si llego a San Juan y está no es válida, llego a San Luis y está no es válida, mucho menos en Buenos Aires o en Chile. Y ese cambio que, si se plantea así, es bastante mínimo. ¿Cuándo podría implementarse? Bueno, eso ahora, para colmo, hay una reunión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cuando están todas las provincias en el Comité de Seguridad Vial, en donde están pidiendo que eso se modifique. Nosotros estamos tratando de mantener la postura de que se pueda hasta los 7 años hacerlo. Eso fue un pedido también específico del gobernador. Y estamos esperando que pase eso durante este mes para ver si el año que viene nosotros la podemos adherir y que los autos que tengan hasta 7 años de antigüedad, a partir del tercer año, porque hasta los primeros 3 años no hacen verificación, puedan tener este cambio y poder hacerla cada 24 meses en vez de cada 12 meses. Omar Demarchi partió que era una resolución que se resolvía en 5 minutos. Así, como, sí, firmándola de la noche a la mañana. Bueno, pero no está bien eso. O sea, lamentablemente es como, les digo, es como el carnet de conducir. El carnet de conducir es nacional. El carnet de usted, nuestro, cualquiera que tenga carnet, vale en cualquier provincia. Para eso tenemos que adecuarnos a las normas nacionales. Nos guste o no nos guste. Digamos, nosotros queremos ser, mantener la institucionalidad, mejorar en todo lo que se pueda, lo que se pueda mejorar, pero tampoco podemos hacer populismo con esto, porque a nadie le gusta. Es fácil salir a decir eso. Pero cuando uno estudia y se pone con los temas de fondo, lamentablemente, si nosotros, hoy hay 229 mil mendocinos que hicieron la revisión este año. Imagínense si nosotros cambiamos mañana la regulación, como piden en la legislatura, y esa huele de daño es válida para el resto del país. Es tomarle el pelo a la gente, a la gente que no fue a hacerla contenta. Digamos, no es que salieron a la mañana festejando que iban a hacer la revisión. Lo hicieron porque no les quedaba otra, porque hay una ley que se lo obliga. A la gente que lo hizo y ve que a muchos que no lo han hecho no se les hace ningún tipo de sanción, no se les brinda ningún tipo de sanción, también sienten que están tomando el pelo. Bueno, sí, por una parte, de todas maneras, ya empezó la sanción, pero la verdad es que la ley está hecha para cumplirla, porque es lo mismo que me digas, yo, me pararon por pasar un semáforo en rojo y vi el otro día cinco que pasaron un semáforo en rojo. Uno no pasa un semáforo en rojo porque le van a poner una multa, no lo pasa en rojo porque genera un peligro para el resto de la población. Esto es lo mismo, de todas maneras, como esta implementación, que fue muy paulatina en Mendoza, duró siete años, empezó una etapa de concientización en donde se avisaba y ya empezó la etapa de sanción. Digo, las personas que la hicieron, la hicieron porque cumplen con el deber, obviamente que muchas lo hicieron para que no le pongan una multa porque descreen que esto sea una buena solución, una buena solución que la tenemos que cambiar, que se puede cambiar, digamos, en el Congreso de la Nación, pero para el resto, bueno, hemos empezado paulatinamente con las sanciones, como lo decía la ley, y esperamos tres años más porque tuvimos la pandemia en el medio. Natalio, ha sido muy claro y le agradecemos por haber venido. Para cerrar este concepto que no nos quedó totalmente asentado, entonces el gobierno está proponiendo llevar a autos que tengan menos de siete años de antigüedad a que solo lo tengan que hacer cada dos años a este examen. ¿Esto lo va a proponer cuándo, dónde y de qué depende que se apruebe? Bueno, esto lo ha pedido el gobernador, hay una reunión a fin de mes, no sé si es la semana que viene, en donde van a estar todas las provincias representadas. La semana que viene es 30. Bueno, por eso, la semana que viene es sí o sí, en Buenos Aires, en donde nosotros vamos a llevar esta postura. De todas maneras, nosotros podemos trabajar igual, como les digo, en armar una resolución que una vez que nos vuelvan con un dictamen jurídico de la Agencia Nacional que diga que seguimos manteniendo condiciones similares para que la oblea sea válida en todo el país, nosotros podemos avanzar. El gobernador ha dado, digamos, la directriz de que avancemos en ese sentido. En ese sentido estamos avanzando. ¿Este cambio va a venir este mes? No. ¿Va a venir el mes que viene? No. Probablemente venga el año que viene cuando tengamos toda la reglamentación necesaria para poder ir a ese cambio. ¿Una más puede ser? Sí, por supuesto. Yo ya lo salude, pero me puede preguntarle tranquilo. Bueno, casi una obligación de estos tiempos a todos los que vienen. Futuro político, ¿qué tiene pensado? Intendencia de Luján, por ejemplo, donde usted vive. No, no, la verdad que pensado futuro político en el medio del lío que tenemos, imposible. No, no. La verdad que hoy nos queda un año de gobierno, nos queda un año de gobierno muy duro en el cual tenemos muchísimos desafíos. A lo mejor no lo piensa, pero lo sueña en algún momento. Claro. La verdad es que en este momento no. Ni siquiera tengo ese anhelo, digamos, que hoy te dicen pensando en que en algún momento puedo hacer. Si ustedes me preguntaban hace seis años si yo iba a tener la responsabilidad que tengo hoy, le decía que están locos. Bueno, y acá estoy. No sé. Esto es muy dinámico. Bueno, no está cerrando las puertas por la pronto. No, bueno. Tengo 36 años. Si yo le voy a decir qué voy a hacer después para adelante, digamos, no lo sé. La verdad es que hoy estamos muy concentrados en esto y, bueno, me ha venido, me ha tocado trabajar ya con dos gobernadores. La verdad que ha sido un placer y un lujo trabajar con cada uno de ellos, pero nos tenemos muchos desafíos ya mañana. Queremos ampliar el Metotran Vía. Llegan los buses GNC ahora la semana que viene a la provincia, la única en el país que los va a tener. Queremos implementar el sistema de bicicletas públicas. Queremos sanear el sistema eléctrico. Queremos buscar más inversiones. Queremos encontrar las inversiones en agua y sanamiento. La verdad que hoy me vela a eso. Y la verdad que el año que viene va a ser un año para elecciones. Van a tener para hacer esa pregunta a todo el mundo. Este año terminemos el año bien y podamos trabajar en lo que estamos trabajando. Natario, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.